qué tal cómo están amigos bienvenidos estamos con otro vídeo de su canal el salvador en el campo y nuevamente presentándoles aquí un ejemplar de la ganadería jerusalén de don manuel reyes esta que queda en nueva esparta y esta vez nos está mostrando este torete de 14 meses de buena genética genética brasileña con todo y su registro y recuerden que bueno tengo el precio para los que estén interesados 2100 dólares así es que ahí está como ustedes quieren directo al grano sin andar con anestesia así edad del toro 14 meses precio 2100 y ya pues para los que estén buscando algo que esté a punto de trabajar porque éste ya está llegando a la edad que va a empezar a trabajar entonces vamos a dejarles ahí el número de teléfono de don manuel ahí en la pantalla para que ustedes lo miren y así cualquier consulta se la puedan hacer directamente y siempre agradecemos a la ganadería jerusalén que nos tengan esta confianza de poder siempre mostrar aquí los vídeos en este canal el salvador en el campo y ustedes comenten llamen que estamos atentos a todos